Música Hola, le damos la bienvenida a Ecoprácticas, la campaña, el programa que le trae todo lo relacionado al ambiente, su uso sustentable, su defensa y la relación que tiene con su calidad de vida y en especial con su salud. Hoy comenzamos con David Ascanio, un reconocido guía de observadores de aves alrededor del mundo, quien nos va a hablar del potencial que tiene Venezuela en esta área, que está seriamente amenazada por el avance de la frontera agrícola y en especial por la minería. Así que después de esto seguramente usted se nos va a unir a defender nuestra biodiversidad de la minería y el avance de la frontera agrícola. Sí, bueno, la observación de aves es, aunque es importantísima, es una de las tantas divisiones que existe del turismo de naturaleza. Hay observación de mariposas, hay observación de coleópteros, hay observación de plantas, hay observación de bambú, hay observación de palmas. Ahora, una de las cosas fascinantes en el mundo de la observación de aves es que es la que tiene más adeptos. En países como Inglaterra existen más de 10 millones de observadores de aves registrados en diferentes organismos no gubernamentales. En los Estados Unidos son más de 30 millones de personas. Y lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver aves en tu jardín, tú quieres irte más allá de eso, quieres irte más allá de lo que ya ves. Y es donde empieza el turismo como una alternativa para esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros los venezolanos fuimos bendecidos. Entonces, ya desde que nacemos estamos en el séptimo país con más aves del planeta. Imagínense la bendición que a uno desde que nace le digan, ya eres parte de una empresa que tiene el capital pagado y tiene uno de los mejores capitales, que no es monetario, que es la riqueza. Esto es un capital que tomó millones de años en constituirse. Esto no es dinero que alguien pueda venir a poner. Entonces, tenemos esa riqueza, tenemos ese potencial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponernos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir que ya la economía rentista petrolera, y más allá de la petrolera, la minera, no sirve, no existe, ni la minería de oro. Podamos decir que tenemos las mejores reservas de oro, las grandes reservas de petróleo, no sirven porque toda minería siempre conlleva a una destrucción de riqueza. Entonces, toda minería, toda minería siempre va a llevar a un proceso de destrucción de riqueza, y por lo tanto es dinero que agarro hoy y dinero que mato del futuro. El turismo es la única actividad que permite el uso de esos recursos y que permanezcan. Entonces, imagínense la bondad que significa para un país como Venezuela, ser el séptimo con más aves del planeta, ser el tercero con más palmas del planeta, ser uno de los diez megadiversos países del planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle importancia, crear la infraestructura y la superestructura necesarias para que esto se lleve adelante, dar toda la importancia que revierta ser operador de turismo en el país, darle la importancia que requiere, darle la proyección, el futuro. Esto no es una cuestión de corto plazo, decir, no, de hoy para mañana nos vamos a convertir en el gran destino turístico. Nunca lo hemos sido y no lo hemos sido porque no hemos querido a los venezolanos. Entonces, quizás la crisis es la gran oportunidad, es el momento, es lo que surge como una propuesta esperanzadora para que el turismo de naturaleza sea verdaderamente tomada en cuenta a nivel gubernamental, de forma seria, de forma técnica, no que vengan unas personas ahora a decirnos y inventarnos por decreto que las cosas sucedan. No, esto toma años, años de profesionalismo, años de dedicación, años de resiliencia, porque además estamos ya un poquito detrás. Cuando digo detrás, países como Costa Rica que tienen probablemente tres quintos de las aves de Venezuela, reciben millones de turistas, no solo para observación de aves, sino también para otras actividades relacionadas con la naturaleza. Entonces, nosotros estamos un poco detrás, pero también estar detrás es una ventaja competitiva, porque el hecho de que ahorita no estemos recibiendo turismo debido a la situación de seguridad del país, nos permite que esas personas que están yendo a otros países, cuando Venezuela vuelva a sonar, quieran venir a Venezuela. Entonces, yo creo que estamos condenados al éxito. Siempre he dicho, los venezolanos estamos condenados al éxito. Lo que nos falta es ponernos de acuerdo desde el nivel gubernamental hasta el nivel empresarial y en el nivel de la sociedad civil. Cada especie es al ambiente lo que las vitaminas al cuerpo humano. Por eso, cada una de ellas es necesaria para el equilibrio de la naturaleza y su calidad de vida. Además, en su código genético puede estar la cura para una enfermedad que usted podría sufrir. ¿Necesita más razones para protegerlas? Por favor, ayúdenos a conservarlas. Ahorrar agua es fácil y necesario todo el año. Por eso, le sugerimos arreglar goteras en casa y el trabajo. Mantener abiertos grifos en lavamanos y lavaplatos solo y cuando se necesite. Si espera el agua caliente en la ducha antes de meterse, recoléctela en un cubo y utilícela en plantas y pocetas. Coloque una botella u objeto en el tanque La Poceta equivalente a uno o dos litros. No utilice la manguera para carros ni aceras, ya que esto además agrede al 40% de los venezolanos que no reciben agua todos los días. Y apoye todas las iniciativas de preservación del ambiente, en especial parques y monumentos naturales, de los cuales proviene el 80% del agua en Venezuela. Apoye también las iniciativas para una mayor y más eficiente inversión del agua necesaria y obligatoria para el Estado. Lavarse las manos con agua y jabón es la manera sencilla y económica para prevenir el contagio con el COVID-19. Asegúrese de cubrir las manos con jabón, por encima, debajo, hasta las muñecas y entre los dedos y sus puntas. Recuerde ahorrar el agua y no salir de su casa. La afectación o destrucción del ambiente, o permitirlo bajo su autoridad, es una violación a un derecho humano fundamental, como es un ambiente sano. Además, es un crimen transgeneracional y que no prescribe. Por eso, por favor, piense antes de hacer una de estas cosas, porque además también afecta su propia vida. Gracias.